Estados Unidos advierte a Maduro con acciones que él no podría imaginarse. Si María Corina Machado o Edmundo González son arrestados. El representante del país norteamericano ante la OEA se refirió a la presión internacional que caería sobre Maduro si viola los derechos humanos de los opositores venezolanos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Compartir esa información a través de las redes sociales. También es importante para que la comunidad esté bien informada. El embajador de Estados Unidos ante la OEA advirtió ese jueves a Nicolás Maduro que sufrirá una presión internacional que no podría imaginarse. Se arrestan a los líderes opositores María Corina y Edmundo González. Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente. Así dijo el embajador. Creo que sería un paso que podría movilizar aún más la comunidad internacional, incluso aquellos que de alguna manera simpatizan y no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela. El embajador advirtió que se podría esperar que Estados Unidos presente un proyecto de resolución fuerte en la OEA si Maduro detiene a los dos opositores. Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina como Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay consideran que González Urrutia ganó la elección e incluso muchos gobiernos aliados de Maduro como Brasil le han pedido que entregue las actas de votación. Maduro ha pedido la detención de González Urrutia y de Machado a la vez que acudió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al chavismo para que certifique su victoria a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En Venezuela sigue la represión y la represión es tanto en contra de miembros de la oposición, de personas que se oponen, que han criticado el manejo de los resultados de los comicios. El foro venezolano registra 1.152 detenciones, pero Nicolás Maduro ha dicho que ya son 2.229 los arrestados. Vamos a comenzar esta edición de Directo USA hablando sobre un villancico. ¿Y por qué habla uno de un villancico en agosto? La Navidad todavía está lejos. Porque, como parte al parecer de lo que creen es una genial creación, portavoces del gobierno de Nicolás Maduro han bautizado una operación con el nombre de un villancico muy popular en Venezuela. Es Tuntún quien es. Así se llama el villancico. Su título y su letra reflejan el espíritu navideño y la hospitalidad de esa época del año. Pero ahora esos voceros del gobierno lo invocan para amenazar a quienes se manifiestan en contra del manejo de los resultados de las elecciones del 28 de julio. Ahí tienen ustedes la primera estrofa del villancico. Tuntún, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Están usando ese Tuntún, ¿quién es? Al parecer creen que es genial la forma en que tratan de legitimar la represión. Y el segundo, la segunda estrofa dice que venga el comisario primero a averiguar si son personas de orden o quieren perturbar. En momentos captados en video, transmitidos al mundo en redes sociales, el Comando Nacional de Campaña de la Plataforma Unitaria Democrática denunció la detención de María Oropesa, una líder opositora y coordinadora de ese grupo en el estado portuguesa. Allí, un grupo de personas ingresa a una vivienda en ese estado venezolano a pesar de que se escuchan protestas. Pero al entrar en la casa, se escucha a una mujer pedir que dejen de grabar y eventualmente la transmisión termina sin explicación. Hoy día hay un abierto sopravamiento al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que está consagrado en nuestra Constitución y en el artículo 2 de la Constitución. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, una organización no gubernamental de derechos humanos en Venezuela, explica que quien grabó el incidente fue Oropesa. CNN no puede verificar independientemente la identidad de las personas que se ven en el video y hasta ahora, la Fiscalía venezolana no ha respondido a nuestras preguntas sobre el incidente. Esto se enmarca a la operación Tutum en lo que es un procedimiento de persecución por razones políticas. En un evento el 5 de agosto, Maduro parece hacer referencia al operativo al ritmo de una melodía. Maduro dijo que hasta el martes habían detenido más de 2.200 personas a quienes calificó de terroristas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho que a todas las personas arrestadas se le están respetando sus derechos y la presunción de inocencia, algo que es cuestionado. Virtualmente todos los casos de los arrestos que han tenido lugar en nuestro país desde el 29 de julio hasta este momento se han negado a las personas arrestadas, no solamente a tener contacto con sus familiares, sino además a designar a sus abogados o a sus defensores de confianza. Gonzalo Kimiob, vicepresidente de Foro Penal, asociación civil no gubernamental que ofrece servicios legales a personas detenidas en Venezuela, agrega que las audiencias contra los detenidos se están realizando en los centros de reclusión, donde nadie tiene acceso al proceso, solo en algunos casos representantes de la defensa pública. Miembros de la oposición califican el operativo Tuntún como una estrategia, no solo para remover a quienes critican al gobierno, sino también para atemorizar a la ciudadanía y evitar manifestaciones públicas. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Hay algo que a mí me ha preocupado muchísimo que he leído desde la semana pasada en las redes sociales y es las publicaciones sobre la llamada operación Tuntún en Venezuela, algo que tiene que ver muchísimo con la ausencia de estos tipos de derechos y unas detenciones que podrían ser arbitrarias. Nos puedes explicar qué es exactamente la llamada operación Tuntún, se ha confirmado que existe, cómo funciona y qué se ha logrado con ella. Esto se enmarca la operación Tuntún en lo que es un procedimiento de persecución por razones políticas y dada cuenta de la intensificación de la represión del régimen de Maduro y su fuerza de seguridad contra manifestantes. Pero esta operación Tuntún va más, digamos, hemos pasado por una represión masiva los primeros días de la semana pasada, posterior al anuncio de los resultados, que a todas luces no tienen ningún tipo de legitimidad, a una represión más selectiva. Prácticamente estamos hablando de castigo, de que se le abren expedientes en paralelo al Estado de Derecho a las personas y se les busca directamente porque, de alguna manera, la pretensión es generar terror, miedo en un sector de la población para que no se pronuncie. Estos son castigos emprendizantes que están completamente al margen de la ley. Por eso es que nosotros hemos alertado a la comunidad internacional, Alejandra, que aunque no se ha decretado, no tenemos un decreto firmado por Maduro y su gabinete, bueno, lo que hemos estado viviendo en Venezuela a partir del 29 de julio en adelante es de facto la suspensión de las garantías constitucionales, porque en todo proceso de investigación, en todo proceso, digamos, de apertura de un proceso penal, bueno, tiene que cumplirse el debido proceso. Y aquí entonces se arman escuadrones policiales que también son de muy opaca, de un muy opaco comportamiento, y hay una persecución, por eso el, 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 digamos, la, la expresión de un tú, eh, llego a tu puerta y, y no es, no es armónicamente, no es cordialmente que te toco la puerta, sino que te abro la puerta y te llevo, y te llevo preso. Bueno, para nosotros es la extinción, es la abolición del Estado de Derecho en Venezuela. Sí, nos encontramos ahora en el peor momento cualitativo de violaciones a derechos humanos en la Venezuela contemporánea, en donde se está intentando imponer el miedo y el terror como un mecanismo de control y de contención de la población. ¿Y por qué de contención, Fernando? Porque un día después del grave desconocimiento de la voluntad popular, los venezolanos salieron masivamente a la calle a protestar. Nosotros en Laboratorio de Paz ese día contamos 210 protestas diferentes, que es un hito en la capacidad de movilización de los venezolanos, y a partir de ese momento el gobierno decidió entonces, por un lado ser masivo en la represión, y en segundo lugar con una ferocidad inusual para la mayoría de los patrones de violación de derechos humanos, salvo las ejecuciones de transjudiciales que, bueno, que lamentablemente ya llevamos 25 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Pero aquí hay novedades en cuanto a la masividad, la masividad de las extorsiones a personas que están siendo detenidas, la masividad de las detenciones a ciudadanos solamente por compartir información en redes sociales, por mandar un meme en una lista de WhatsApp, las personas son delatadas y son detenidas en este momento. También una masividad en la institucionalización de la delación, de pedirle a los seguidores del gobierno venezolano que delaten a sus vecinos que están participando en una manifestación o que estuvieran compartiendo información por redes sociales. La única novedad que tenemos en este momento, que era un patrón que no habíamos visto en momentos anteriores, son los casos de defensores públicos y de jueces que están siendo en este momento destituidos y además acusados de diferentes delitos por desobedecer órdenes ilegales. Entonces ya tenemos tres casos contabilizados y esto pareciera que se va también a convertir en un patrón en los próximos días.